Hoy acabamos de firmar un convenio con las cámaras para todos los centros comerciales a cielo abierto. Nos comprometimos a articular lo público con lo privado, la verdad con muy buena predisposición de las dos partes. Esto es una decisión política del Intendente, que ya lo viene diciendo desde que asumió. Y tenemos toda la decisión y las ganas de trabajar en este proyecto para que los centros comerciales resurjan, que mantengan su identidad y que se puedan comercializar cada vez más. ¿Qué beneficios trae? Obras de reconstrucción. Ahí Héctor se los va a explicar mejor, que es el que armó bien el convenio. Va a favorecer al comerciante, al vecino de Moreno. Eso es básicamente lo que hace el convenio. Bueno, vamos a preguntar entonces, este encuentro que los reúne, que los nota contentos por haberlo logrado, por haber logrado esta firma. Sí, bueno, como moronense, que siempre he sido, si bien a veces no habito permanentemente acá, pero he pasado toda mi vida. Yo vivo en Moreno y por ahí duermo en algún otro lugar. Es un gran orgullo y una gran satisfacción, fundamentalmente por la decisión del Intendente. Walter, que ha tomado una decisión muy importante, y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y la capacidad que tiene CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde ya ha hecho un montón de estos espacios, donde lógicamente lo primero de todo es recuperar la identidad de Moreno, de que todos nos sentamos orgullosos de tener un centro comercial que sea digno de ser visitado, pasear, que la gente, digamos, el vecino esté contento de eso. Y después, lógicamente, que los comerciantes tengan las mismas posibilidades de los shopping que hay. Lógicamente acá estamos todos bien separados, así que esto no va a molestar a otros emprendimientos comerciales. Y lo que sí, le vamos a dar fundamentalmente embellecer a nuestro partido, que también el Intendente ha dicho que lo vamos a hacer en las otras ciudades, como Paso del Rey, como Francisco Álvarez, como también Trujuy, como podemos hacerlo en Cortel Quinto, y algunas otras localidades que por su estructura también lo necesiten. Y lo más importante es que ya habiendo una o dos cuadras al principio, después eso ya va a generar un entusiasmo importante. Y esto no se hace, digamos, con un fin económico, sino que se hace fundamentalmente con un fin de que Moreno esté mejor. Que Moreno sea para los vecinos una ciudad importante. Martín, no es la primera vez que se lo ve junto con empresarios. ¿Esto da a pensar de que es un impulso, de una búsqueda también que tiene el municipio hacia este sector? Sí, bueno, tiene que ver con la decisión política que tomó el Intendente de recuperar económicamente el distrito y de darle toda la potencialidad que desde el Estado podemos aportar. Parte de lo que decíamos al comienzo es que los grandes grupos económicos se defienden solos, tienen capacidad para desarrollarse estratégicamente, mientras que los pequeños y los medianos empresarios, como gran parte de los que tenemos en Moreno, necesita un Estado que los acompañe, que les genere las condiciones de crecimiento. Y es en eso en lo que venimos trabajando. Estamos convencidos de que Moreno tiene una base muy sólida para desde dónde comenzar. Lo que hace falta es un Estado con la decisión política de acompañar y de generar condiciones. Y es en eso en lo que venimos trabajando. Desde el día uno que estamos en eso y cada cuestión que hemos puesto de manifiesto va en esa dirección. Hoy, esta que está direccionada, sobre todo a los pequeños comercios del centro de Moreno, la creemos fundamental para que ellos se puedan desarrollar y para que el vecino de Moreno sienta que vive en un Moreno mucho más vivible.